A dos días de la final de la Copa Sudamericana entre el Sao Paulo Brasileño y el Independiente del Valle Ecuatoriano, la ciudad argentina de Córdoba empezó a tener ambiente festivo gracias a la fiesta sudamericana organizada por la Conmebol y disfrutada sobre todo por brasileños. Afirma Joao, uno de los miles de hinchas de Sao Paulo que vino a Córdoba para alentar a su equipo. Entre la marea de hinchas brasileños sobresalieron tres ecuatorianos con la camiseta de la selección de su país. Uno de ellos es Mario Andrade, quien vive en Argentina desde enero y dice que su obligación como ecuatoriano es apoyar al Independiente del Valle. Hace tres días estoy que pienso, que pienso, que pienso, es una final, es algo para todos de locos, inolvidable, a mí me pasa que siento mariposas en el estómago, es algo increíble vivir una final. El evento, realizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol en el Faro del Bicentenario de Córdoba, finalizará este viernes y permitirá a quienes estén en la ciudad fotografiarse con el trofeo del campeón.